Pues un abrazo muy grande para el grupo de fans de películas bravas, que bueno, soy fan de una pelica muy brava, que se llama Gabrielita. No, gracias por quererla, por apoyarla, por estar con ella siempre, porque ella las quiere mucho, ella las apoya mucho y siempre me pasan todos los recados de todas. Pero más que nada yo sé que ella siente un gran año y un amor con Dios. Gracias y felicidades.